Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Te queremos Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Quieres darme una caricia ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas Papi mono bananas, papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas Mamis women bananas, papi mono prevail Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi mono bathroom Papi pinpoint Papidoes prendre Mono, banananas, bebe mono, banananas, bebe mono, banananas, bebe mono. La, 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 la. El buggy de la selva. ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! 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 ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Baddy! Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí con un chaca ya Muy limpito le va a quedar ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bugibugibú! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bugibugibú! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bugibugibú! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chique aquí con un chaca ya Muy limpito le va a quedar ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bugibugibú! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bugibugibú! ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bugibugibú! Muy limpito le va a quedar ¡Bum! ¡Baddy! ¡Bum! ¡Bum! Bumbari bum bum, Bumbari bum pa bum, Bumbari bum pa bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum pa bum, Bumbari bum pa bum, Bumbari bum pa bum. Selva adentro donde nadie va, hay un cocodrilo que la mando está, con un chiqui aquí, con un chacallá, muy limpito le va a quedar. Bumbari bum bum, 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 B le va a quedar ¡Otra vez! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola de cerdo ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una cebra! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¿Es esta su cola? ¿No? ¡Esa es la cola de un babo real? No, 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 no. Esas colas no son. Corta y risadita. ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! Tú has visto una colita, la cola de tiburón. Tú has visto una colita amarilla y curva. ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas colas no son amarilla y curva! ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón bebé duru-duru! ¡Tiburón bebé duru-duru! ¡Tiburón bebé duru-duru bebé! ¡Tú has visto una colita, la cola de T-Rex! ¡Tú has visto una colita gigante y roja! ¡Esa cola es de T-Rex! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos todas las colas! ¡Sonidos de animales! ¡Oigan! ¡Que escuchan! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡La vaca en la granja! ¡Mu, mu, mu! ¡El cerdo en la granja! ¡Oink, oink, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Buá, mu, oink, oink! ¡Roar! 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 ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! Du-du-du-du-du U-u-a-a 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 Du-du-du-du-du ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva ¡Guay! La cotorra en la selva ¡Squiz, squiz, squiz! El mono en la selva U-u-a-a Roar, squiz U-u-a-a Roar, squiz U-u-a-a ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Du-du-du-du Ju-ju 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 Du-du-du-du-du Tu-du-du-du-du Au-u-u 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 Tu-du-du-du-du ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s- Juguemos a adivinar los animales Adivina los animales Los animales Melena dorada, rugido furioso Dientes filosos Él es el rey Adivinen qué animal será Es un león Roar, roar, roar Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos, sí Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos, sí Mi turno Le gusta el lodo Y tiene mala vista Dos cuernos muy filosos En su nariz Adivinen qué animal será Es un rinoceronte Pisa, pisa, pisa Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos, sí Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos, sí Mi turno Mi turno Orejas muy grandotas Y una larga trompa Su piel es gris Filoso marfil Adivinen qué animal será Es un elefante Swish, swish, swish Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos, sí Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos, sí Mi turno otra vez No, es mi turno Bueno, decidamos girando la ruleta Pico y garras Alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será Es un águila Cow, cow, cow Cow, cow, águila El cazador del cielo Cow, cow, águila Bailemos, sí Cow, cow, águila El cazador del cielo Cow, cow, águila Bailemos, sí Terminamos Fue muy divertido Volvamos a jugarlo otro día Yoga de animales Yoga de animales Sí, sí Estiren sus brazos Levanten un pie Mantengan su equilibrio Como un flamenco Como un flamenco La, 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 arriba La, 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 arriba La, 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 la Como un flamenco Soy un flamenco Soy un flamenco ¡Wow! Ahora de rodillas Y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo Como un flamenco Como un gatito La, 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 miau La, 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 miau La, 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 la Como un gatito Soy un lindo gatito Acostados de pancita Y estirando el pecho Saquen su lengüita Como una cobra La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh no! ¡A escapar! Acostados de pancita Y con sus brazos detrás Muevan todo su cola Como un tiburón bebé La, 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 muevan La, 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 cola Lala como tiburón bebé Soy tiburón bebé Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Ahora el último Nos andamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa Lala a volar, lala a volar Lala como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animales Tiburón bebé Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú bebé Tiburón mamá, turú turú Tiburón mamá, turú turú Tiburón mamá, turú turú Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, a cazar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar. ¡Sigue corriendo! A escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar. ¡Ah! ¡Ah! Tiburón, bebé, turú, turú, tiburón, bebé, turú, turú, bebé. ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Tiburón, abuelo! ¡Se acabó! ¡Tiburón, abuelo! ¡Se acabó! ¡Tiburón, abuelo! ¡Se acabó! Vamos a bucear bajo el mar, 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 mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Medusas que parecen paraguas. Pulpo sin columna vertebral. Tiburón bebé con grandes dientes. Y lindos caballitos de mar. ¡Ahí voy! Mar, 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 mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, 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 mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Tortugas que nadan rapidito. Cangrejos pellizcando están. Las ostras se abren y cierran. Saluda la estrella de mar. ¡Ahí voy! Mar, 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 mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, 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 mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Menuzas que parecen paraguas. Pulpo sin columna vertebral. Tiburón bebé con grandes dientes. Y lindos caballitos de mar. ¡Ahí voy! Mar, 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 mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, 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 mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Tortugas que nadan rapidito. Cangrejos pellizcando están. Las ostras se abren y cierran. Saluda la estrella de mar. Mar, 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 mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, 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 mar. Mar, mar, mar. Este es el mar. Haz clic para suscribirte.